Aliam Mons, decidí seguir mi vida sin ti Que no necesito un hombre a mi lado para ser feliz Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte